Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. Si tú estás buscando cómo puedes vender en línea y has visto esto de que puedes hacer ventas con cargo a tu recibo Telmex, te voy a explicar en este video cómo puedes hacer para poder empezar a vender en línea y que carguen todas tus ventas en el recibo Telmex. Si tú estás acostumbrado a vender en Mercado Libre o en Amazon, no son las únicas oportunidades que hay. Hay muchísimas otras plataformas donde puedes vender en línea que te dan muchísimos más beneficios, muchas más formas de cobro para los clientes que son mucho más efectivas para ellos, mucho más fáciles de hacer sus operaciones. Hay muchos que no tienen tarjeta de crédito o de débito para hacer esas operaciones y con Telmex te beneficia muchísimo que puedan cargar todas las compras que hagan a este recibo. Vamos allá para que te enseñe cuál es esta plataforma y cómo le puedes hacer para cargar todas tus ventas para empezar a vender en línea con cargo a tu recibo Telmex. ClaroShop es una plataforma que trabaja con Telmex, es parte de Telmex, el dueño es Carlos Slim, es dentro de todo el conglomerado de empresas que ellos tienen. Tienen Telmex, tienen ClaroShop que es la tienda en línea y seguramente si tú cuentas con un recibo Telmex, tienes un teléfono de Telmex, has visto en la tienda que te venden celulares, te venden computadoras, pero no es lo único que puedes comprar ahí, puedes comprar miles de productos. La electrónica es lo que más llama la atención, es lo que busca uno siempre, pero tú puedes comprar muchísimos productos. Puedes ver aquí toda la cantidad de productos que tienen, venden de oficina, papelería, viajes, equipajes, tabaco, productos de televisión, venden de viajes, vamos a ver aquí qué más, manualidades, maletas, mochilas, accesorios, puedes ver productos de belleza, puedes ver lo que tú quieras, lo que tú estés buscando, seguramente lo vas a encontrar aquí. Si tú eres un comprador, si tú eres un vendedor, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar, porque esta es una plataforma que le llega a millones de personas, millones de personas tienen teléfono en su casa, puedes ver toda la cantidad de categorías que tienen aquí, celulares, electrónica, videojuegos, hogar, deportes, ferretería, ropa, para mamás, salud, joyería, juguetes, libros, cómics, películas, lo que tú vendas va a entrar dentro de alguna de estas categorías, y vas a poder vender en línea. La plataforma para vender es muy sencilla, este sería el acceso para la tienda Telmex, tienen atención personalizada de su equipo comercial, envían en menos de 24 horas, también cuentan con fulfillment, si tú quieres almacenar tus productos en las bodegas de ellos, para que ellos hagan la distribución, también lo puedes hacer, puedes administrar tu negocio, en línea puedes vender a todos los clientes de Telmex, o a cualquiera que tenga tarjeta de crédito, o de débito, únicamente a los clientes de Telmex, publicar es gratuito, no te cuesta absolutamente nada publicar, ellos no te cobran una membresía mensual, porque utilizar esta plataforma, y cuentan con tarifas especiales de envío, ellos hacen los envíos a través de FedEx, de HL, cuentan con tarifas subsidiadas, tarifas especiales, para que tú puedas hacer tus envíos, adicionalmente puedes vender en Sears, no únicamente en ClaroShop, si tú quieres vender en Sears, al momento que tú te das de alta en la plataforma, te voy a enseñar cómo, puedes integrar también la tienda de Sears, y puedes vender en línea, en ClaroShop y en Sears, los dos, con cargo al recibo Telmex, si tú así quieres, y aparte, te proporcionan un crédito, si tú llenas la solicitud, eres sujeto de crédito, te pueden prestar hasta 3 millones de pesos, para que tú inviertas en tu negocio, a través de ellos, puedes hacer el monitoreo de tus seguimientos, de tus pedidos, las 24 horas, bueno, puedes ver, aquí tiene más de 50 millones de visitas, un millón de seguidores, 2.7 millones de correos, lo que te van a pedir ellos, para completar tu registro como vendedor, forzosamente vas a tener que estar dado de alta, este es un requisito de ellos, nombre, dirección, RFC, información de contacto de tu empresa, bueno, una cuenta clave, donde te van a apostar el dinero, tu número telefónico, las constancias recientes del mes del curso, desde el SAT, o sea, que si estés dado tú de alta, este es algo que, a mucha gente le echa para atrás, está dado de alta en Hacienda, actualmente no puedes vender en línea, si no estás dado de alta en Hacienda, a menos que tú tengas tu, tu propia tienda en línea, que tú lo has hecho con, con Shopify o WooCommerce, tú no puedes vender en línea, si no estás dado de alta en Hacienda, todos te lo van a pedir, te lo pide Amazon, para darte de alta, te lo pide Líneo, para darte de alta, te lo pide Technics, para darte de alta, la única que no te lo pide, es Mercado Libre, en Mercado Libre, si puedes darte, vender tus productos, si no estás dado de alta, pero ellos manejan dos tarifas, si tú estás dado de alta, ellos te hacen una retención, te cobran un, nada más hacen las retenciones, del IVA y del ISR, si tú no estás dado de alta en Hacienda, te cobran una tasa muchísimo mayor, te retienen muchísimo más impuestos, por lo que te resulta incosteable estar ahí, por lo que, si no te has dado de alta en Hacienda, date de alta en Hacienda, porque este ya es un requisito, para vender en línea, en cualquier plataforma, donde tú quieras vender, este es el único requisito, que va a echar atrás a la gente, no estar dado de alta en Hacienda, si tú cuentas con un alta, no necesitas ser una empresa, un alta que tú tengas, si vendes productos, servicios, eres comisionista, con que tú estés dado de alta, bajo el régimen que tú seas, tú puedes aplicar para poder vender con ellos, puedes vender en toda la República, a través de Claro Shop, los envíos gratis con ellos, son a partir de $4.99, en Mercado Libre son $2.99, y ese es un problema, no es un problema cuando compras, si es un problema cuando vendes, si yo quiero vender, por ejemplo, yo compro un producto, que me cuesta $140, $150, $160 pesos, con las comisiones, que me cobra Mercado Libre, llega un momento, en que me resulta incosteable venderlo, porque si lo quiero vender, si lo tengo que vender arriba de $2.99, yo tengo que pagar el envío, el envío me lo cobran a mí, si es arriba de $2.99, si es abajo de $2.99, lo paga todavía el que está comprando, entonces, si tu producto es muy caro, y está en ese margen, que se va a acercar mucho a los $2.99, no le vas a poder subir mucho, le vas a ganar una cantidad muy módica, porque si no, si te pasas de $2.99, tendrías tú que pagar el envío, y sumárselo a eso, entonces, ya no vas a vender en $2.99, ya tendrías que vender en $3.99, si tu producto está ahí muy cerca, para que tú puedas absorber ese dinero, o, es un producto que yo tengo, te voy a poner un ejemplo, vale $180 pesos, me queda muy cerquitita de los $2.99, ya con las comisiones, y con mi ganancia, no me deja nada de ganancia, lo vendo por venderlo, nada más por meter volumen, porque realmente no me deja nada, si yo me acerco a los $2.99, lo meto en $3.20 o $3.30, para que ya me sea costeable, ya no lo podría vender así, porque me cargan $100 pesos por el envío, tendría que venderlo en $3.89, para poder vender ese producto, eso es lo que sucede en Mercado Libre, que aquí el envío sea $4.99, está muy bien, porque hasta $4.99, tú puedes, tienes mucho margen para tú estar jugando, puedes vender los productos en $200, $300, $350, $3.80, tú no vas a pagar ningún envío, lo va a pagar el, el que está comprando, hasta $4.99, caso contrario, que sucede en Mercado Libre, como te digo, que es $2.99 el límite, entonces, si tú tienes un producto de $180, $190 pesos, con las comisiones que te cobra Mercado Libre, y las retenciones que te hace, estás ya casi saliendo parejo, en $2.90, si lo pusieras en $2.99, tendrías tú todavía que asumir lo del costo del envío, por lo que te resulta incosteable, las ventas, ellos los envíos, los van a ser $4.99, utilizan, como te digo, DHL y FedEx, es con los que mandan todos sus productos, la comisión que tú vas a pagar con ellos, es del 14%, esta es una de las más bajas que hay, la comisión, este, ya, ya incluye el IVA, este, y aplica para meses sin intereses, eh, te voy a volver a poner el ejemplo de Mercado Libre, Mercado Libre maneja unas tarifas, que van del 13% al 19%, 13% si vendes en Clásica, este, 19% si vendes en Premium, eh, la Premium es la que te permite vender a meses sin intereses, este, con la Clásica no puedes vender a meses sin intereses, empieza de un 13% a un 19%, no nada más te cobran el 13%, si tú vendes en Clásica, te cobran el 13% más $25 pesos más, o sea, lo suman, lo que dé el 13% le suman $25 pesos, lo que te hace una comisión inmensa, la comisión mínima de Mercado Libre, la mínima, lo más bajo que tú puedes vender, vendas lo que vendas, son $38 pesos, $36 pesos, esa es la comisión mínima que tiene Mercado Libre, si aquí te están cobrando una comisión del 14%, es muchísimo más baja, es de las comisiones más bajas que vas a encontrar, para vender en línea, te pagan a los 7 días, este, como tú estás dando tu cuenta ahí de alta, eh, ellos a los 7 días, una vez que tú facturas, eh, te van a pedir una factura por, por cada venta que tú hagas, tienes que subir una factura, si es una factura genérica, con un RFC genérico, tienes que subir el RFC a la plataforma, tienes que subir la factura, una vez que tú subas la factura, los 7 días hábiles te pagan, y reciben pagos con Telmex, y con las tarjetas departamentales, de Sears y Samuels, eh, actualmente ahorita, eh, tienen habilitada la plataforma para Telmex, eh, que es ClaroShop, tienen la plataforma para Sears, y también van a, en un futuro no muy lejano, para Samuels, entonces vas a poder vender, en las tres mismas plataformas, desde la misma aplicación, en línea, con los mismos, eh, con el mismo esquema, puedes ver aquí, las tarifas de los envíos, el esquema de pagos, descargar la información, pero vamos al escritorio, para que veas cómo está, conformado el escritorio, esta es lo que es la, la página ya de vendedores, esta es la página física, de, donde tú vas a buscar los, los productos, y esto sería lo que es el, el escritorio, este es mi escritorio de ventas, aquí puedes ver las sesiones que tienes, los usuarios que no están en tu tienda, tu número de visitas, el número de visitas, los pedidos que yo he embarcado, cuántos productos tengo en activo, los productos que tengo publicados, los que están registrados, que todavía no se activan, y los pedidos que tengo yo, por, por entregar, aquí, en tu tienda, está la información de toda tu tienda, cómo la vas a conformar, este, tu dirección, tu nombre, tu RFC, si tienes un almacén, los datos del almacén, todo lo vas a subir aquí, en, en tus productos, vas a subir todo el listado de productos, lo puedes hacer en, una carga manual, o una carga masiva, si tú bajas un, archivo CBS, lo puedes subir todo de un solo, de un solo golpe, si tú lo vas a hacer en una carga manual, te voy pidiendo que subas, artículo por artículo, aquí lo vamos a ir poniendo, pones el, el código, el es tú, si tienes un, un código de barras, lo puedes poner aquí, si no le puedes poner el nombre que tú, que tú le quieras inventar aquí, a tu, a tu producto, el código UPC, el nombre del producto, vas a elegir aquí tu marca, vienen ya, muchísimas marcas, que tú puedes poner aquí, si no encuentras tu marca, tú puedes poner aquí, el nombre de la marca, la descripción del producto, las especificaciones técnicas, vas a escoger como en todas, una categoría, donde tú quieres vender animales, juguetes, salud, belleza, ropa, accesorios, bebidas, puedes vender alcohol, aquí, aquí lo tiene, vinos, vinos espumosos, sidra, champán, celulares de pago, desbloqueados, telefonía, tapetes, deportes, te digo, tiene una cantidad de categorías, impresionante, esto, lo que se te ocurra, a ti lo puedes vender aquí, no nada más, está hecho para, para electrónica, puedes poner aquí, la categoría que tú quieras, las palabras, los tags, las palabras clave, puedes subir algún video, de YouTube, si quieres poner aquí algún video, pones las dimensiones, el peso del producto, al precio que quieres vender, si quieres crear una oferta especial, te pones un precio de afectar, cuánto tienes de inventario, el estatus del producto activo en activo, y el tiempo que te hace tardar en embarcarlo, por default, esto te lo ponen en 5 días, con lo que te da bastante colchón, si tú no tienes, el día de hoy el producto, y te tarda 2 o 3 días, en llegar, o tardas tú 2 o 3 días, en conseguirlo, puedes vender perfectamente aquí, ponerle que tienes, 20 o 30, 40, 50 en el inventario, este, te dan ellos 5 días, para que tú embarques este producto, es una ventana muy grande, la que te están ofreciendo aquí, todas las demás, te piden que lo actives, que lo embarques, el mismo día que lo estás recibiendo, aquí te están dando 5 días, para que tú puedas embarcar ese producto, ya sea que lo tengas, o no lo tengas, tienes esta ventana de 5 días, la garantía que tú vas a ofrecer, garantía del vendedor, garantía de fábrica, te pones salvar, agregas las imágenes, y listo, ya con eso vas a publicar tú, aquí dentro de tu tienda, como te digo, te prestan hasta 3 millones de pesos, crédito para vendedores, vas a tener que llegar a una solicitud, tienes que ser sujeto de crédito, a lo mejor no llegas a este monto, pero si tienes buen buró, te van a prestar el dinero, para que tú puedas, comenzar aquí tu negocio, en línea, esta es la lista de los productos, tiene los canales de ventas, igual que es, para vender en Sears, o vender en, en Claro Shop, claro, en Sears, no, no viene el envío incluido, no es como en Claro Shop, aquí si hasta 499, en Sears te cobran hasta, desde el primer producto que tú envíes, te van a cobrar envío, pero te permite, tiene dos, dos ventanas, puedes modificar el precio, entonces puedes, poner un precio, vamos a suponer que vendes un, una televisión, en Claro Shop, que la vendes en, 350 pesos, este, y en Sears, te van a cobrar el envío, a fuerza según el peso, tú le puedes poner, dentro de estas dos ventanas, que en Claro Shop valga 350, y en Sears lo puedes poner, en 450, para que tú, ya incluyas ahí, el, el costo del envío, esto te lo permite hacer la plataforma, te permite, dividir los dos costos, si vas a vender un juego de pestañas, yo la puedo poner, en Claro Shop, en 99 pesos, yo no voy a pagar nada del envío, y en Sears, que si me cobran el envío, desde el primer peso, la puedo vender en 199, para que el envío ya vaya, incluido con cargo al, al comprador, esto es lo que haces aquí, desde los, los canales de venta, tienes aquí los pedidos, tu lista de pedidos pendientes, los pedidos que ya tienes embarcados, y los pedidos que tienes entregados, te los va señalizando, tiene su, sus reportes, como cualquier sitio, cómo van tus ventas, cómo va el reporte de los pedidos, las facturas que tú, que tú tienes, para que ellos te paguen, necesitas tú subir la factura, una vez que ya está entregado, entregado el producto, aquí no tengo yo ninguna factura, todas ya las he subido, cargas las facturas, lo puedes hacer en cargas, facturas igual masiva, te aparecen las que están rechazadas, con ClaroShop, las que están rechazadas, con Sears, o si tienes alguna factura, nota de crédito, que ellos te den, o que tú vayas a subir, como te digo, cuenta también, si a ti te gusta, lo del fulfillment, que ellos se encarguen de todo, del almacenaje, del repartir los productos, empaquetarlos, y ya dárselos al consumidor final, ellos también, manejan el fulfillment, tú puedes ya imprimir, desde aquí las etiquetas, convertir esto, a full fulfillment, o generar el retiro, no me está conviniendo, tener yo la paquete, mis productos allí, dentro de sus bodegas, no me conviene, lo que me están cobrando, los puedes retirar, en el momento que tú, que tú quieres, aquí vienen tus pagos, te van a hacer los pagos, sobre los productos, que has vendido, tiene su historial de pagos, y el historial de pagos, con Sears, puedes vender con las dos, y como te decía, que puedes vender con las dos, aquí vienen los canales de venta, son los dos canales, que tienen, vas a poder vender con, próximamente en Sanborns, aquí está, próximamente, también vas a poder vender en Sanborns, entonces la misma plataforma, te permite, te va a permitir vender, en tres, en tres puntos de venta, ahorita lo está haciendo, con Claro Shop, lo está haciendo con Sears, lo único que tienes que hacer, es llenar el contrato, una vez que tú te inscribes, que subes tu RFC, tus datos, aparece un contrato, este contrato, lo tienes que, que firmar, es el contrato de prestación, de servicios, si quieres empezar a vender en Sears, llenas el mismo contrato, ya no tienes que subir tus datos, ya están subidos en la plataforma, únicamente, firmas el contrato, ya puedes empezar a vender en Sears, y próximamente, cuando sea habilitado en Sanborns, lo van a colocar aquí, nada más firmas el contrato, y vas a poder vender, en cualquiera de las tres, viene aquí, los canales de ventas, la sección informativa, aquí te aparecen, las comisiones de las dos, tiene aquí, bueno, un webinar rápido, de cómo hacer, cómo crear tu tienda, cómo puedes subir todos los, los productos, cómo lo tienes que hacer, y tiene capacitaciones constantes, todos los días, ponen una capacitación, todos los días, puedes ver que está a las nueve, o a las cuatro de la tarde, a las nueve y a las cuatro de la tarde, es una capacitación muy rápida, de cómo subir el contenido, cómo cargar tus productos, cómo poner las fotografías, cómo conectarte a que haces, conoce el fulfillment, este programa, tu cita, cómo le tienes que hacer, para llevar los productos allá, van a darle el buen contenido, qué tienes que hacer, para que tus fotos destaquen, para que tus fotos, se vean bien, tienen que tener fondo blanco, aquí te lo explican todo, y todos los días, tienen capacitaciones aquí, todos los días, todos los días, todos los días, a las nueve y a las cuatro de la tarde, tú puedes escoger la que, la que más te convenga, vienen aquí, una capacitación rápida, datos de mercado, el proceso del alta de las tiendas, cómo subes tu catálogo, cómo crecer tu tienda, cómo los calendarios, las campañas, los casos de éxito, aquí el cierre, bien, aquí las comisiones, vamos a darle un vistazo aquí, a las comisiones de ClaroShop, y a las comisiones de Sears, aquí vienen las tarifas fulfillment, el envío, el almacenamiento, costo por pieza, normal 10 pesos, precio de oferta, 7 masiva, este, el pick and pack, 20 pesos el normal, costo por pieza surtida, precio de oferta, 14.50, como puedes ver, está muy, muy barato, la medida de la caja, si ellos te ponen la caja, lo están cobrando aquí por una, por una caja, este es el precio normal, ellos te lo están ofreciendo gratis, no te están cobrando la caja, por hacerte fulfillment, esto es en lo que yo más dinero gasto, en el empaque, en lo que son las cajas, el playe, cintas para flejar, esto es lo que más dinero estás gastando, como puedes ver aquí, el costo es gratuito, el almacenamiento es 10 pesos masiva al mes, este costo por pieza, este, se está muy barato, el envío, lo que te van a cobrar, este, si lo haces a través de dropshipping, que es, que tú lo envíes, o que lo esté pagando tu cliente, esto es lo que le están cobrando, si es a través de fulfillment, si tú dejas aquí tu paquetería, también a él le conviene, porque le están cobrando, mucho menos dinero, o sea, puedes ver que, por 10 pesos llevas un producto, te van a cobrar 10 pesos, el costo por pieza surtida, te van a cobrar 20, te lo están dejando 14.50, te están cobrando 24, y la caja te lo están regalando, si aquí la pura caja vale 29, bueno, todavía estás haciendo, estás haciendo aquí, negocio con ellos, esto sería Claro Shop, si lo haces con Sears, cuando vendas, pagarás una comisión del 14 masiva, ya también aplica, para ventas con mes sin intereses, estas son las comisiones, las tarifas del envío, es lo que te acabo de enseñar, ahorita, si lo haces por Dropshipping, o si lo haces por Fulfillment, que ellos lo envíen, el costo es mucho más barato, en un costo menor a 4.99, van por cuenta de ellos, tú no vas a pagar nada, hasta 4.99, todos los envíos que tú hagas, no te van a costar a ti, como te daba el ejemplo, de Mercado Libre, ya puedes ver aquí, las tarifas del Fulfillment, cómo funcionan las devoluciones, todo aquí, vamos a ver, cómo son las comisiones aquí, de Sears, exactamente igual, 14%, ya está el IVA incluido, dentro de estas comisiones, no se están cobrando más IVA, y las tarifas de envío, como te decía, aquí sí, desde el primer peso, te cobran envío, 93 pesos, de 1 a 2 kilos, son 104, así es como están, las tarifas de envío, entonces, lo que tú puedes hacer es, como te decía, tiene dos ventanas, le puedes poner un precio, claro, shop, 99 pesos, un producto, y en ese lo vendes en, 199, para que te coste el envío, es una excelente plataforma, para vender, como te digo, es otra más, de las que hay en línea, no es tan conocida, como Mercado Libre, o como Amazon, pero vende mucho más barato, te da muchos más, beneficios, a ti como vendedor, porque te está cobrando, una comisión más barata, a ti como comprador, te cobra, a través del recibo Telmex, si tú no tienes, una tarjeta de crédito, no tienes una tarjeta de débito, no tienes una cuenta bancaria, pero si tienes un teléfono, en tu casa, ellos te van a dar crédito, puedes comprar una televisión, puedes comprar una computadora, puedes comprar lo que a ti, si te antoje, si tú tienes un teléfono, en tu casa, ellos te lo van a meter, a tu cuenta, de tu recibo Telmex, y así puedes adquirir, muchísimos productos, si tú no eres sujeto, de crédito, o no cuentas con una tarjeta de crédito, o no cuentas con una tarjeta de débito, imagínate cuánta gente, tiene teléfono en su casa, con Telmex, pues todos esos millones, de personas, son clientes cautivos, que tú tienes aquí, para poder vender, en Claro Shop, en Sears, en Samuels, a través de esta plataforma, pruébala, si tú te dedicas, a vender en línea, es otra opción más, no te van a cobrar, por utilizarla, lo único que te van a pedir, es que estés dado de alta, es otra opción más, no nada más, es Mercado Libre, o Amazon, o las de siempre, esta es otra opción más, la plataforma, es muy robusta, el dueño, tiene muchísimo dinero, es de los más ricos, del mundo, así que por dinero, esta plataforma, no para, entonces, es una excelente opción, para que vendas, si estás buscando, cómo vender en línea, si no tienes un negocio, y ellos te van a prestar, te van a dar dinero, por vender con ellos, este, te van a hacer un préstamo, si tú eres sujeto de crédito, aquí ya tienes el dinero, para poder fundar tu tienda, y empezar a vender en línea, ya más fácil, no te lo pueden poner, con comisiones bajas, ya te están haciendo el fulfillment, aparte te están prestando dinero, si tú no necesitas el dinero, o tienes los productos, y estás buscando vender, pues esta es, otra excelente opción, para poder vender en línea, y no depender únicamente, de Mercado Libre, o de Amazon, que tienen unas políticas, muy cerradas, y muy leoninas para ellos, donde no protegen, en nada al vendedor, espero te haya gustado, este vídeo, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo, saludos, y nos vemos en el próximo, el próximo, el próximo, el próximo. Gracias.